entonces dimos ip a las ambas tarjetas cierto algo importante que no han hecho no han grabado no han grabado importante que vayan grabando tu copia rs tu bright ya vayan guardando la configuración y ahí se conectan que cable usan entre el router y el switch derecho cruzado derecho cierto pases de n00 a un puerto de switch pases de n01 a puerto de switch para que pasemos a configurar el equipo que nos toca configurar ahora el servicio de hcp recuerden que el router este router que está al centro va a ser el encargado de entregarle dirección ip a las redes inalámbricas que tenemos por acá a los ap para que ellos le entreguen ip a los clientes inalámbricos que se conectan cierto es la lógica y por lo tanto vamos a hacer esa configuración vamos a levantar un servicio de hcp para que le entreguen ip a esa red a la lan 2 ya entonces jóvenes en el router lo primero que vamos a destacar es esto yo algo puse que es la topología puse servidor de hcp ok lo voy a hacer en el router pero le dije algo dice desde el ip 192 168 2.5 en adelante porque estoy diciéndole que de la punto 5 en adelante ¿por qué? porque van a estar en uso por ejemplo yo no voy a poder si no dejo fuera la ip 2.1 por ejemplo no lo hago esta configuración ese ip está asignada a la tarjeta y eventualmente cualquier equipo que se conecte va a querer tomar como préstamo de ese ip y voy a tener un conflicto va a pasar que por ejemplo un notebook va a tener la ip 192 168 2.1 y también la tarjeta del router y ahí voy a tener un problema duplicidad de ip por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es dejar fuera un rango de ip para no prestarla asaltarla es decir comienza a prestar desde esta en adelante y esta otra no las toque porque las vamos a ocupar entonces en el router que vamos a configurar este servicio hacemos el siguiente comando en modo de configuración ejecutamos el comando ip ip dhcp exclude address o exclude address ¿cierto? excluir vamos a excluir dirección ip y esto se hace de la siguiente forma la primera ip que dejamos es la primera ip que queremos dejar fuera y la ip siguiente en el comando es la última ip que también queremos dejar fuera es decir el parámetro que vamos a poner ahora entre una y otra ip son las ip que no vamos a prestar en una red ¿ya? esto cuando usted quiera aplicarlo a su red inalámbrica en la configuración de la empresa que quiera hacerlo siempre deje ip reservadas que no se van a prestar ¿ya? que no van a estar en uso entonces en este caso digo ip dhcp exclude address y ejecuta el comando 192 168 2.1 espacio hasta la 192 168 2.4 ¿qué le estoy diciendo ahí? que entre la 2.1 y la 2.4 no nos preste ¿cuál va a prestar? de la punto 5 en adelante muy bien de las 5 en adelante ¿ya? entonces ip dhcp exclude address desde la 192 168 2.1 hasta la 192 168 2.4 desde hasta la 192 168 2.4 para que no se prestas dinámicamente recuerde que nosotros prestamos ip por lazo de tiempo por horas por día a equipos ¿cierto? de la red ip dhcp cruz address ahora que ya hicimos este rango vamos a configurar los parámetros de hp ip dhcp pull y ahora el pull hace referencia a que grupo identifiquemos el grupo de ip que vamos a prestar para que usted no se complique y lo haga lo más sencillo denle el mismo nombre de la red para que sepa ¡ah! este pull de ip van a ser prestadas ¿para quién? para cualquier equipo que se conecte a la red inalámbrica entonces mira no me complico y le digo así le digo así ip dhcp pull y el nombre igual que la red inacap ip dhcp pull inacap yo podría tener varios grupos dhcp a prestar en una organización un grupo dhcp para el inalámbrico otro grupo dhcp para el laboratorio con la red 1, 2, 3 los voy separando ¿ya? entonces este grupo que estamos configurando va a ser parámetros inalámbricos ip dhcp pull inacap ahora luego de haber creado el pull o el nombre de este grupo ¿cierto? debo definir algunas cosas entre ellas recuerden que este préstamo de ip que le vamos a entregar a los equipos en forma dinámica no solamente le vamos a prestar un ip le vamos a prestar cuatro cosas le vamos a prestar un ip una máscara de red ¿qué más? una puerta del láser y un dns entonces tenemos que indicarle qué cosas le vamos a prestar a este grupo y ahí según la topología le vamos a prestar una dirección de dns ¿ya? la dns 9999 entonces le digo ¿cierto? luego de haber declarado ip dhcp pull inacap dns server dns-server y doy la dirección del dns que estamos utilizando en el taller que es 9.9.9.9.9 dns-server y doy la dirección del dns luego le vamos a decir o le vamos a indicar en qué red vamos a trabajar ¿ya? porque podría ser para la red la 1.algo que está a la izquierda o para la 2.algo que está a la derecha ¿cierto? entonces no, esta topología o esta configuración es para la red 1.9.2.1.6.8.2.0 o 2.algo por lo tanto va a ser para la derecha declaramos entonces red en inglés se escribe network ¿cierto? network network 1.9.2.1.6.8.2.0 y con la máscara correspondiente es una clase C ¿qué máscara sería? 5.5.5.5.5.0 entonces la red network 1.9.2.1.6.8.2.0 máscara 24 entonces ya al pool inalámbrico le dimos un dns le dimos una red una máscara y nos falta indicarle por dónde van a salir estas direcciones al exterior el gateway gateway ¿quién va a ser el gateway? tiene que ser de la misma red ¿cierto? 2.1 que en este caso es la tarjeta fase DN00 ¿y cómo se declara? con el comando default-router 192.168.2.1 ahí tendríamos la configuración del DHCP tenemos un dns una red una dirección de gateway entonces vamos a ver lo siguiente como ya tenemos casi listo el taller vamos a salir hasta el inicio del router hasta hasta el simbolo gato hasta el modo privilegiado hasta el modo privilegiado y vamos a hacer dos comandos el primer comando que me preguntaron ahí ¿cuál es el comando para ver los comandos que he hecho? el comando se llama show history show history show history de ahí le aparecen los últimos comandos que hemos hecho los configura y configura y tal etc. los últimos comandos hechos si los últimos tres ya ahora voy a hacer un comando show para ver quiénes son o a qué cliente le he prestado IP no debería haberle prestado ninguno todavía ¿cierto? el comando para ver a quién le estoy prestando las IPs es el comando show ip dhcpinding ¿ya? y este resultado no debería traer nada por el momento show ip dhcp binding ¿ya? aquí lo que hace el comando le muestra a quién le he prestado IP a qué equipo y a qué dirección MAC tiene esa tarjeta de rote el equipo que le prestiga binding está bien, no hay nada de ello no hay nada de ello ahí va a aparecer un listado un rote que lo tengamos a mano porque en el momento no van a aparecer los clientes está bien no hay nada ¿cierto? no dice cuánto es pira no dice cuál es el IP nada ahora lo que vamos a hacer jóvenes vamos a conectar unos clientes inalámbricos dos laptops agreguemos la topología dos laptops para que cada uno se conecte a una P al más cercano o al con la señal más potente entonces agreguen dos laptops a la topología y a los laptops le agregan las tarjetas inalámbricas también ¿cierto? que no las traen agregue dos laptops a los laptops le agrega tarjetas inalámbricas tiene que apagarlos primero ya y después nos conectamos a cualquiera de los dos los dos AP al que tenga la potencia más alta o al que estemos más cercanos nosotros se van a llamar iguales los dos AP recuerden que el router que es Gateway va a ser el encargado de entregar IP dinámica ahí le van a aparecer los dos en forma igual a cualquiera de los dos se conecta y efectivamente este equipo a los que tenemos ya conectado a la red van a aparecer como clientes del router así como hace un momento trágico ejecuté el comando show ip dhcpbinding lo vuelvo a ejecutar y ahí van a empezar a aparecer como clientes entonces ahí me dice que ya tengo el IP 192.168.2.5 al equipo que tenga esta dirección MAC y el IP 192.168.2.7 al equipo que tenga esa dirección MAC ya entonces pues como identifico quien es cual por ejemplo tomo este laptop al que se conectó ejecuto un ipconfig cierto ahí dice que tiene la .5 tiene IP máscara puerta enlace y DNS y importante que revise la MAC la física la address entonces me dice que termina con la 9A85 9A85 reviso acá en el router y ahí está 9A85 entonces efectivamente ese equipo viene siendo este y ahí salgo de duda me revoy al otro cierto hago una revisión de la tarjeta de red y este tiene la 192.168.2.7 y termina la dirección MAC la física al ADRE en la 6EAE en este caso 6EAE reviso en el router y ahí está la 6EAE deberíamos jóvenes ahora desde los laptops cierto que están en la red inalámbrica en los AP llegar hasta el servidor FTP ya nuestro último desafío primero desde ambos laptops hagan un PIN al servidor FTP antes que hagamos la prueba la prueba final desde abril desde abril llega? si primero prueben lo último que nos queda por hacer en esta parte del taller para que repasemos parte del capítulo es que en ambos laptops vamos a hacer un archivo en cada uno y lo vamos a subir al servidor ya? para comprobar que tenemos los permisos de lectura y escritura cierto? para comprobar que podemos subir archivos a la máquina remota en el laptop 1 entonces en el laptop 1 abra el editor de texto que viene en el Packet Provisor que es un blog de notas y hace un archivo voy a llamar ejemplo 1 y lo guarda ya? y cuando guarda le da nombre cuando guarda le da el nombre cierto? ahí le dice desea guardar este documento si? lo va a llamar ejemplo 1 y eso se que viene del laptop 1 ejemplo1.txt ya? ejemplo1.txt un comentario escriba lo que quiera dentro sea lo mismo lo importante es el nombre del archivo ejemplo1.txt ya? ejemplo1.txt entonces también guarda un archivo de texto ejemplo2.txt entonces en cada uno de los notebooks que hicimos creamos un archivo un documento de hecho lo podemos revisar en el notebook antes de subirlo por ejemplo en el mismo notebook ejecuta el comando dir y ahí va a aparecer el archivo que recién hizo ahí está por ejemplo el que hice yo que se llama ejemplo1.txt está ahí y en el otro también pues voy al otro laptop ejecuto el dir y ahí está ejemplo2 entonces en las máquinas están los archivos la idea es que queramos subirlo ahora al servidor para comprobar que tenemos los permisos los permisos necesarios cierto? queremos subirlo acá a esta máquina tenemos un usuario tenemos una contraseña pero primero para poder subir los archivos hay que conectarse entonces desde el primer laptop ya? el primer laptop se va a conectar de la siguiente forma cierto? protocolo ftp y luego la dirección ip del servidor del archivo ftp espacio y la dirección ip ya? y le va a pedir el usuario y la contraseña correspondiente ftp espacio y la ip y luego recuerden que el usuario que dimos nosotros es it it el usuario y el password informática 123 ahí está dentro de la máquina dentro de la máquina entonces lo que quiero ahora es subir el archivo que hice en el laptop 1 que se llama ejemplo 1 .txt ya? el comando para subir el archivo es el comando put y el comando bien es para bajar entonces si ejecuto el comando put más el nombre del archivo perdón lo pude subir entonces subo el archivo desde el cliente desde el laptop 1 lo publiqué cierto? y se subió y luego me desconecto con exit perdón ya? voy al otro equipo laptop 2 y hago lo mismo se conecta ya? y sube el archivo que se llama ejemplo 2 ya? esto lo puedo revisar después voy al servidor tftp y voy a encontrar los dos archivos que suben entonces tenemos permiso de lectura y escritura estamos aquí tenemos la autorización